El Consejo Académico en sesión del 14 de julio analizó nuevamente las propuestas que han emergido de diferentes estamentos de la comunidad frente a la terminación del periodo 2021-1 y el desarrollo del 2021-2. Una vez recogidos los elementos esenciales del balance presentado por la Subdirección de Admisiones y Registro ante el Cargue de Notas del 2021-1 desde las diferentes facultades y programas, los elementos y aportes de estudiantes, profesores, así como los conceptos técnicos financieros de la Oficina de Planeación y el concepto de la Oficina Jurídica, el Consejo Académico dio el aval al acuerdo que establece el desarrollo de cursos de nivelación intensivos para aquellos programas que no lograron culminar en el 2021-1 y, de esta manera, alcanzar el porcentaje superior o igual al 80% de lo previsto en los espacios académicos. Esta propuesta, a su vez, remitida al Consejo Superior que aprobó por amplia mayoría este acuerdo y las razones de esta decisión en el marco del espíritu democrático que ha caracterizado a los cuerpos colegiados son las siguientes. Primero, reconoce los avances importantes de las facultades en relación con el Cargue de Notas desde los diversos espacios académicos. En el caso de la Facultad de Educación, se observa que la confirmación de calificaciones estuvo entre el 39 al 97%. En la Facultad de Humanidades, se presentan avances importantes que llegan al 66%. En la Facultad de Ciencia y Tecnología, programas como la Licenciatura en Tecnología lograron terminar sus actividades al 100% y otros con avances importantes hasta en un 40% y reporte de espacios académicos con calificaciones guardadas sin confirmar que llegan hasta el 52%. En la Facultad de Educación Física, se observan espacios académicos con calificaciones confirmadas hasta el 35% y los espacios académicos con calificaciones guardadas sin confirmar hasta el 78%. Es claro que algunos programas han tenido dificultades con el Cargue y Confirmación de Calificaciones, en tanto aún se encuentran en proceso de cierre, como la Facultad de Bellas Artes en la que hay un porcentaje significativo de espacios académicos sin evaluaciones definitivas que oscilan hasta el 88%. La decisión del Consejo Superior toma en cuenta esta diversidad de avances en la universidad y la necesidad de una estrategia que permita terminar los espacios que han avanzado significativamente, así como los que no lo han logrado. El segundo elemento que se tuvo en cuenta conforme lo planteó la representación profesoral ante el Consejo Académico y el Consejo Superior y varios profesores de la universidad que hacen parte de este estamento, es resguardar y cuidar la vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos de toda la universidad, de tal manera que tengan las condiciones necesarias para poder atender los cursos de nivelación intensivos y desarrollar el periodo 2021-2. En ese sentido, la rectoría presentó la propuesta de la vinculación continua de estos profesores por 20 semanas para atender las exigencias de los cursos de nivelación por tres semanas y atender el periodo académico correspondiente al 2021-2. Esta vinculación continua empezaría el 5 de agosto y se extendería hasta el 19 de diciembre en términos del reconocimiento de las prestaciones sociales que la universidad hace a los docentes. De esta manera los profesores podrán dedicarse exclusivamente con la misma vinculación ocasional o de cátedra a los cursos intensivos de las tres semanas definidas y posteriormente atender los compromisos del 2021-2. Es importante aclarar que las actividades de investigación y gestión institucional terminaron el 9 de julio, en los tiempos previstos en el calendario 2021-1. Tercero, atender la solicitud hecha por los representantes estudiantiles para que los cursos de nivelación no sean cobrados. Por lo tanto, serán gratuitos conforme la autorización que ha dado el Consejo Superior. Cuarto, de las propuestas analizadas por el Consejo Académico, el acuerdo de los cursos de nivelación presenta un menor impacto presupuestal y administrativo. Es importante recordar que la propuesta presentada por los estudiantes significaba un impacto aproximado de 7.843 millones de pesos. La propuesta del profesor Alexander Pareja representaba un impacto de 8.601 millones. La propuesta presentada por cuatro decanos de la universidad tenía más de 10 ítems que referían a las dificultades académicas y administrativas e indicaba que el calendario debería ir extendiéndose hasta su posible normalidad en el año 2024. La propuesta de dejar nota pendiente a los estudiantes y llevar a cabo cursos a través de la vinculación de profesores catedráticos costaría 1.900 millones. Y, por último, la propuesta asociada a los cursos de nivelación con la vinculación continua de los profesores catedráticos y ocasionales en las mismas condiciones que estaban vinculados tiene un impacto de 1.690 millones, lo cual es un esfuerzo importante de la universidad para ofrecer las condiciones necesarias para terminar de manera adecuada los periodos académicos 2021-1 y 2021-2. La propuesta implica necesariamente el desarrollo de dos calendarios. El primero dirigido a los programas que lograron culminar el semestre 2021-1 según lo previsto en el Acuerdo 072 del 2020 del Consejo Académico, que refiere a los programas de posgrado que lograron terminar y de pregrado para que puedan seguir avanzando en sus objetivos formativos. Y el segundo calendario, orientado a los programas que no lograron culminar las actividades académicas del primer periodo del año 2021. Para tal efecto, el Consejo Académico ha emitido un comunicado que establece las directrices de la propuesta, incluyendo las fechas y el desarrollo de los cursos de nivelación. Asimismo, el Consejo Académico reconoce la diversidad de posturas y respeta a aquellos consejeros que manifestaron un punto de vista distinto e indita a toda la comunidad a seguir unida por una universidad abierta y deliberante.